Buenas tardes, Preshincas Olímpicos. El nuevo programa presenta al Ferrari Corre y al León el Fiera. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí vemos que salen los concursantes que... Ya empieza, ya empieza, ya empieza. Nuestro comentarista nos va a decir, a descifrar las técnicas de los juegos, ¿verdad? Pues mira, no lo sé, pero yo creo que ya ha empezado ya por un juego sucio, por el puerto del León. Vemos el calentamiento previo, el calentamiento previo de los concursantes. Cada uno tiene su manera de entrenarse, de calentarse y aquí creo que van a ver, no lo sé... ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¿Cómo entrena el Ferrari? Para mí es mejor el León, ¿eh? No sé, se lo toma como a calma el... Las apuestas están a un 100 a 3 a favor del Ferrari. ¡Qué técnica, qué técnica de entrenamiento! Vemos como vemos, se están ajustando, están ajustando las flavijas y los inyectores. Y el León esperando, ¿qué nos comentas? El Ferrari vemos que le falta pelo. El Ferrari es muchas carreras que lleva en su estado natural. A ver, vamos a... Aquí vemos como saluda, muy educado. Por cierto, muy educado Ferrari. Estiramientos y el León, ¿cómo se lo está observando, verdad, León? Sí, sí, si te fijas, el León siempre saluda cuando el Ferrari lo hace primero. Eso es una cosa... ¿Esto qué quiere decir? Que esto le da un respeto ya al público, el público como salta porque han pagado una entrada para ver un espectáculo. Y aquí vemos como el masajista tiene que afinar otra vez la clavija de los corredores, perdón. Sí, pero yo al Ferrari lo veo un poco desfasado. El Ferrari, como hemos dicho, lleva muchas carreras pidiendo ánimo al público, pidiendo ánimo al público. Vamos a ver... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Ay, qué, 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 qué! Ferrari tiene un equipazo impresionante que guardan hasta el último minuto. Se nota el casco, está mal, León. Al León se nota el casco y lo que es la barriga por debajo de lo que no es lo que ha estado abajo, ¿verdad? Siento. Entonces, mira cómo el sobaco, muy importante en la pelea, muy importante que el sobaco esté limpio, ¿verdad? Yo pienso que si huele mucho es un factor a favor del León, porque le puede hacer bella al Ferrari. Ya que los olores pueden ser bastante desagradables. Como veis, empiezan a saludar otra vez, muy delicadamente. Aquí van a empezar, van a empezar. Esto no sé si va a acabar bien. Va a empezar, va a empezar. Se están mirando, se están estudiando. Atención, el León tiene muchas ganas, porque hace mucho tiempo que no gana Ferrari, ¿eh? Atención, atención que esto puede prometer un espectáculo aquí en Miami. Atención, atención. ¡Qué golpe! ¡Qué golpe, por favor! Más fuerte se lo lleva el Ferrari, porque León, si te fijas... Sí. ¿Y cómo va cojeando? ¿Cómo va cojeando?